Aquí en Mérida no había edificios, tú ves tal cual el panorama ahorita que estamos en el nivel 7 y ves toda la periferia de la ciudad, tú sabes que si vas a Monterrey y te subes en el nivel 7, no ves nada, no ves nada. Bueno, ahí es donde mucha gente cuando hicimos el primer edificio nos dijeron oye no, aquí las oficinas funcionan en casa, no funcionan en edificios como de donde vienes. Claro. Estaban muy escépticos. Entonces lo batallamos hasta cuando fundíamos el proyecto, las bancas institucionales, muchas bancas locales tenían incertidumbre de que conocemos perfecto el edificio que quieres hacer, porque los hemos fondeado en muchas ciudades, pero en Mérida no sabemos si va a funcionar. Entonces hasta ahí batallamos a la hora de fondear el tema de los proyectos por el tema de las bancas. Entonces fuimos punta de lance primero con los edificios mixtos y más con el tema de índice de ocupación. De ahí vino otra vez el boom, como todos los empresarios que ya vieron el caso de éxito, ahora sí yo me arranco, ahora sí me aviento, etc. De ahí migramos al tema del parque industrial y ahorita te podría decir que ya hay 5 o 6 postores que ya venden el tema del parque industrial con las mismas amenidades, servicios, etc.